Preparate para bailar Preparate para avanzar Preparate para avanzar Estando en tu cuarto, me sonreíste Hablé el amor un rato, y no me comprendiste Pero antes hago un movimiento, muy sensual Mi lengua se traba, y no puedo ni hablar Mirando a tus ojos, tus grandes ojos negros Por eso yo te canto a ti Quiero verte bailar, hasta que no puedas más Quiero verte sudar, y de placer cantar, cantar Quiero verte bailar, hasta que no puedas más Quiero verte sudar, y de placer cantar, cantar Combin Conmigo Me estuve preguntando ¿Me quieres o no? Nuestro amor existe Yo sé que es verdad Con un poquito de esto Y un poco del otro Funcionará Mi lengua se entraba Y no puedo ni hablar Mirando a tus ojos Ah, ah, ah Tus grandes ojos negros Ah, ah, ah Por eso yo te canto a ti Alalalalalalo Alalalalalalo La, 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 la. Vete, prepárate para volver ¡Suscríbete al canal!